El ambiente El ambiente se estaba caldeando con los rusos metiendo presión Nos dirigíamos al norte para reunirnos con Aguirre y para salir de este infierro Y casi lo conseguimos No parece importante, ¿verdad? Ya, bueno, es lo que hay Acuérdese, Troya cayó por una mujer Oh, muy bien Troya, la Iliada, qué pestillo de libro El caso es que lo tenemos y hay que llevárselo a Aguirre pronto Ya, no estoy seguro de este tío ¿Encontraste algo sobre él en la consola? ¡Es un espía! ¡Nada tiene sentido! ¡Ahí viene! ¡Es una jabalina! ¡No lo pierdas! ¡Voy a bajar! ¡Venga ya, hermano! ¡No es el momento de heroicidades! ¡Vamos, tío! ¡Muévete! ¡Está controlado! ¡No lo pierdas! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombres por la izquierda de la carretera! ¡Vienen desde los árboles! ¡Suscríbete! 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 ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Veo a otros que se acercan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soldados a pie a la derecha de la carretera! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay francotiradores en los árboles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cállalo! 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 ¡Nos han rodeado! ¡Ahora intentarán llegar a la casa! ¡Dios! ¡Son muchos! ¡Los rusos han comprado todo el país! ¡Está moviendo! ¡¿Qué? ¡Nos huachamos! ¡Uso a ti! ¡Gananos! ¡Estamos aquí! ¡Franco! ¡Nos huachamos! ¡Person! ¡Vuelve aquí dentro! ¡Hay francotiradores! ¡Suscríbete! ¡Hay francotiradores en los árboles! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienen este servicio de logística! ¡A la mierda! ¡Llegaré a la otra casa! ¡Hay francotiradores en los árboles! ¡Suscríbete! 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 ¡Firmado, sellado y enviado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!